Hola, hola, bienvenidos a una nueva micro reseña en la cual les voy a hablar de Panam, que es un juego en el cual lo que nosotros queremos hacer es crear conexiones de vías aéreas aquí a lo largo del mapa, con ojalá la intención de que Panam nos compre, porque va a ganar la partida el jugador que tenga más acciones de Panam al final de esta. Y esto funciona de la siguiente manera, el juego cuenta con 7 rondas en las cuales la primera fase de cada ronda será revelar una carta de evento de la ronda que vamos a tener que llevar a cabo, en este caso, por ejemplo, el jugador inicial puede cada uno mejorar uno de sus aviones, entonces llevamos a cabo el efecto de la ronda, vamos a determinar el valor de la acción de Panam, en este caso sería 8, en este caso baja, puede subir, bajar o determinar un valor, y vamos a ajustar el valor acá en este tablero de acá. Luego, sabremos también cómo se va a expandir Panam al final de la ronda. Entonces, una vez que hemos revelado la carta de evento, cada jugador va a poder colocar sus ingenieros, que son estos peones, sobre el tablero, los puede colocar en posiciones como esta, en las cuales, por ejemplo, si yo me coloco ahí, significa que estoy dispuesta a pagar 4 para poder comprar un clipre, pero luego podría venir otro jugador y tal vez en vez de pagar 4, pagar 6 u 8, y ahí ya nadie más se podría colocar, yo me voy a tener que mover a otra posición. Entonces, las posiciones son las siguientes. La posición A me permite comprar un aeropuerto, que me va a permitir colocar unos peones en el tablero, y me va a facilitar la acción de expandirme. La posición B me permite comprar la carta que está adyacente, también para poder expandir mis líneas aéreas. La posición C me permite comprar aviones de distintos niveles. Estos aviones de acá están bloqueados al principio de la partida, pero luego se van a ir abriendo. La posición D me va a permitir reclamar líneas aéreas, y la posición E lo que me permite es robar una de estas cartas de directiva, que van a tener algún beneficio durante la partida. La manera de reclamar una ruta es, primero, teniendo el avión correspondiente en tu hangar, porque si no lo tienes, no puedes reclamar la ruta. Y lo otro es teniendo las cartas apropiadas. Por ejemplo, si yo quisiese reclamar la ruta que va entre San Juan y, por ejemplo, el puerto de España, yo podría hacerlo con estas dos cartas. Tengo ambas cartas, entonces simplemente, al principio de la partida, que esto no estaría aquí, yo podría colocar un avioncito de nivel 1 aquí en la ruta entre el puerto de España y San Juan, que era esa. Entonces, simplemente teniendo las dos cartas, la reclamo. La otra manera es que puedes reemplazar alguna de estas cartas, ya sea por un aeropuerto. Por ejemplo, si tu aeropuerto está ahí, nunca vas a necesitar la carta de San Juan. O lo otro sería, por ejemplo, descartar una carta del mismo color. Digamos que tenía yo esta carta de Buenos Aires, entonces, digamos que tengo San Juan y no tengo el puerto de España, puedo reclamar una ruta descartando una carta del color correspondiente. Esta se va. Las otras, que eran exactas, no se descartan. Y la otra manera es simplemente descartar dos cartas del mismo color, no importa el color, para reemplazar a cualquier ciudad, pero estas también se descartan. Entonces, tener las cartas apropiadas es bueno porque no se van a descartar y va a requerir menos esfuerzo allá en el momento en que queramos adquirir estas cartas. Entonces, una vez que hemos reclamado la ruta, la vamos a dejar ahí y vamos a ir expandiéndonos. Estas fichitas se van colocando cuando la partida ya está más avanzada y cuando Panam ya ha ido reclamando o comprando las distintas rutas porque era una línea de aeropuerto que se expandía mucho. Entonces, nosotros hicimos la fase ingeniero, que fue colocarnos, colocarnos, colocarnos y cuando alguien nos supere nos tenemos que mover. Bueno, luego la fase de resolución la vamos haciendo de A, B, C, D y E, que era comprar aeropuertos, reclamar las cartas de destino donde estábamos, comprar aviones, reclamar rutas y hacer la directiva que era robar estas cartas. Y luego pasamos a la cuarta fase, que es la fase de Panam, en la cual lo primero que va a ocurrir es la expansión lanzando este dado. Como ya dije, esta carta me va a indicar cuántas veces lanzo el dado, en este caso tres, si me sale una cara de estas. Entonces, vemos dónde va Panam y vemos cuál es la siguiente vía con ese dibujo. Y eso significa que, por ejemplo, si era esa vía de allá, porque Panam está acá, entonces Panam va a comprar esa ruta de ahí porque es de 2. Entonces, el jugador recibe esto de vuelta, colocamos una fichita de Panam en esa ruta y una vez que pase eso, como la vía era de 2, ese jugador va a recibir de inmediato 9 pesos de inmediato. Una cosa que yo no les dije es que cada vez que tú reclames la ruta vas a aumentar acá tu nivel de ingresos por el valor de la ruta. Por ejemplo, esa que era de 2, si la construí, aumento en 2, pero si la vendo, después disminuyo en 2. Yo, al final de la partida, llegué como a 17. Entonces, uno va subiendo y bajando el marcador de ingresos. Entonces, lo primero es ver la expansión con el lanzamiento de los dados. Vamos haciendo eso una vez en cada uno de estos simbolitos. En este caso sería como de esa culebrita. Y en este con puntitos, lanzamos de nuevo, lo hacemos, lanzamos de nuevo, lo hacemos. Y así es como se llenó de fichitas este tablero. En caso de que salga este símbolo de Panam, entonces cada jugador puede escoger una de las rutas que tenga y vendérsela a Panam. Por ejemplo, estas rutas de acá que son de línea continua, solamente se pueden vender a Panam en caso de que salga Panam en el dado. Ahí yo voluntariamente podría venderla y recibir 14 monedas. Nuevamente tengo que bajar mi ingreso en 4. Y evidentemente, los tamaños de los aviones tienen que ver con el de la ruta. Por ejemplo, para colocar un avión acá, tiene que ser al menos un avión de nivel 2. Puede ser de 3 o 4, pero uno puede ser más pequeño. Vamos a tratar al final de cada ronda, vamos a recibir nuestro ingreso de acuerdo a la cantidad de rutas que aún tengamos en el tablero. Y vamos a comprar acciones y al precio de la acción actual. Al principio van a valer menos, esto sube y baja. Y la idea es que tengamos la mayor cantidad de acciones de Panam, equilibrando nuestro dinero. Ya sea para poder comprar esas cartas, para poder comprar aviones, para poder comprar aeropuertos. Y seguir moviéndonos hasta que acabe la partida. Eso es básicamente lo que ocurre en Panam. Vamos a repetir este proceso 7 veces, revelando una carta de evento cada vez. Y al final de la partida, el jugador que haya logrado tener más acciones de Panam va a ganar. Nótese que todos esos aviones que están en el tablero, simplemente van a darme ingresos al final de cada ronda. Pero nada, nada más. Y eso me va a servir para poder comprar más acciones. El jugador que tenga más acciones de Panam va a ganar la partida. Eso sería. Nos vemos en una próxima micro reseña. Recuerda que si esto te fue útil, ayúdame con tu me gusta, compartiendo y comentando las publicaciones. Y te invito a seguirme tanto en mi canal de YouTube como en Instagram y mis otras redes sociales para enterarte de mis contenidos. ¡Hasta pronto!